Creo que vi algo afuera y soy yo chicos, soy yo, el Blue Araña Bueno chicos, pues empezamos un nuevo partido de la araña de Spider, a ver quién se va a convertir en la araña ¿Qué chicos? No puede ser, no me lo creo, me he convertido en Blue Araña, chicos, no puede ser, de verdad Es que lo veis chicos, soy araña Blue A ver, pues bueno chicos, tu objetivo, matar, matar a todos Estos caminos morrados solo son visibles para ti, úsalos para escalar paredes, por ejemplo como esta, ¿lo veis? Y bueno chicos, coloca redes para atrapar jugadores Es que chicos, a ver, creo que vi algo afuera y soy yo chicos, soy yo, el Blue Araña Madre mía, es que de verdad, la araña más peligrosa de todo el mundo creo, de todo el mundo Es que chicos, ¿habéis visto una araña más peligrosa que esta? Es que chicos, a que sí A ver chicos, si he puesto dos trampas por ahí, es que alguien va a quejarse de eso Bueno, alguien va a ver Chicos, vamos a esperar a los, a mis compañeros Pero a ver, tipo que no le voy a matar ni nada Y ahí está la trampa Es que lo veis, es que lo veis Cuidado eh, va Que yo no te voy a comer Que soy muy, muy maja Eh, pero, Samuel Ven, 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 ven para acá Ven para acá Ay chicos, ya son dos personas que, que quieren ir por ahí Pero, pero, como veis que no pueden irse No pueden irse Porque si no, se van a matar Ja, lo veis que estoy ahí esperando a ellos Pero, ay chicos, ya está Pueden suscribirte y dar me gusta en tres segundos Tres, dos, uno Bien hecho Ya está, ya le voy a comer, ya le voy a comer Le voy a comer, le voy a comer Ay, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está chicos A ver, menos uno, menos Samuel Ay, pobre Samuel eh Pobre Samuel, de verdad Ay, que te voy a comer también Ya, ya está chicos Menos dos, menos dos, de verdad Tan rápido Atrapa a todos, en serio Madre mía El blue más peligroso de todo el mundo Es que lo veis Como atrapa a todos Ten cuidado, eh Ten cuidado Ay, es que es muy fácil He puesto muy mal la trampa He puesto muy mal la trampa Es que de verdad, chicos He puesto muy mal la trampa Muy mal Ay, demasiado Es que no sé, chicos He puesto muy mal la trampa De verdad Pero da igual Eh Dasha Boom ¿Qué te llamas? ¿Te llamas Dasha también? ¿En serio? ¿Y por qué eres un chico? No, sí ¿Por qué? ¿Por qué es un chico? Madre mía, chicos He encontrado a una A una de mi amiga Bueno, no es mi amiga Pero ¿Se llama? Se llama Dasha también Chicos Bueno, no te voy a matar Porque eres Dasha Ay, que ahí está la Ahí está Ay, 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 ay Ay, 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 que no te vas para arriba Que hay una trampa No la he pillado No la he pillado Es que chicos Porque tiene mucha suerte Es que no entiendo Toma, ya te he pillado A ver chicos, ya está Menos uno, menos uno Ya son menos tres El XY aún Se ha caído Pero como que se ha caído, si se ha muerto Eso no lo entiendo Voy a poner ahí la trampa La reto, yo que sé La tele Trampa de teleraña Es que lo pone ahí, teleraña Trampa de teleraña A ver, yo quiero ver que hay Menos uno, menos de esa Perdón, pero te tengo que matar Sí o sí Toma Has matado a todos los Supervivientes, madre mía chicos He matado a todos Es que soy tan profesional Que he matado a todos Chicos A ver Bueno pues vamos a empezar La siguiente partida Y creo que vi algo afuera Chicos Y soy yo El green Araña Chicos Como veis A ver A ver chicos Estamos todos sentados En la mesa Y ahora vamos a ver Quien va a ser La araña Chicos A ver Estamos viendo ¿A quién va a picar La araña? Chicos No me lo creo No me lo creo Chicos ¿Verdad? No puede ser Chicos No puede ser Me picó la araña Me picó la araña Entonces ¿Qué? ¿Ahora soy la araña? No puede ser Chicos No puede ser De verdad Vean esto Chicos Me convertí en araña Como veis Me convirtió en araña Chicos No puede ser Estoy muy contenta De que Bueno De que me convirtió En El araña Pero green De los rainbow friends A ver Ponme aquí Estos caminos morados Solo son visibles Para ti Úsalos Para escalar paredes Coloca redes Para atrapar jugadores Y creo que Vi algo afuera Chicos Y soy yo El green Araña Chicos Como veis A ver Bueno Es que lo veis ¿Sí? Ay chicos Vean esto Soy la araña Green De los rainbow friends Chicos No me lo creo De verdad No me lo No me lo creo No me lo Ay Toma Chicos No puede ser Menos uno Menos uno Menos uno Es que lo veis Menos uno Menos uno ¿Eso qué es? A ver A ver chicos Yo tengo que tener Muchísimo cuidado A ver Toma Chicos Eso A ver Me he asustado Porque quería comer A este chico A ver Ya está Ya se ha muerto Perdón No ha caído Perdón Perdón Pero es que Si no lo hago Peor A ver Ahí está la tela araña Es que a ver Arriba he puesto Una tela araña Para que Bueno Para que Pilla La gente A ver Pero Es que la gente No está aquí Es que la gente No está aquí Eh Pero chica Chica ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? De verdad De verdad Eh Chayada Chayada 25 Toma ¿Qué? ¿Has matado a todos Esos supervivientes? ¿En serio? Pero Eso Pasó Muy muy rápido Chicos ¿Por qué? Creo que Envíalo afuera Chicos Y soy yo La araña Orange De los Rainbow Friends Os imagináis Eso Que yo soy La araña A ver Chicos Estamos sentados Ahí en la mesa Y ahora vamos a saber A quién va a picar La araña ¿Quién va a ser La araña? A mí me interesa Un montón Y chicos A ver ¿Esto qué es? No me No me digáis No me digas No puede ser Chicos Me picó la araña Ahora me voy a convertir En la araña Chicos No puede ser No puede ser Chicos Bueno Sí que quiero ser la araña Porque soy La araña Del Orange De los Rainbow Friends A ver Estos caminos morados Solo Son visibles Para ti Úsalos Para escalar paredes Así ¿Veis? Es que es muy fácil A ver Caloca redes O telarañas Para atrapar jugadores Tu objetivo Matar Matar A gente Bueno chicos Eso Bueno Creo que enví algo Afuera Chicos Y soy yo La araña Orange De los Rainbow Friends Os imagináis Eso Que yo soy La araña Del De eso Chicos Y como veis A ver ¿Dónde están Todos? ¿Dónde están Todas las personas Chicos? Es que no las veo No las veo Y no sé dónde están ¿Por dónde estarán Chicos? ¿Por dónde estarán? Es que a mí Ahí están Ay Que quiero comer a alguien Que tengo hambre Bueno Hambre tengo siempre Pero A ver Ahí está Ay no Pensaba que le iba a comer Pero Es que de verdad no Ay La primera persona Que voy a comer Toma chicos A ver Ya está Ya le comí Ya le comí Ay pues Me falta este chico A ver Voy a poner las telarañas Para Para atrapar A gente Que Solo somos Bueno Somos poca gente Ya es una persona Solo Entonces chicos Voy a poner la telaraña Ahí arriba Para Este chico Además voy a poner La telaraña Ahí Ahí ¿Para qué? Bueno Porque sí Y vamos a poner Una telaraña Aquí Ya está chicos Está Perfecto Y pues Vamos a ¿A dónde vas? Eh chico ¿A dónde vas? Ya Ahí están las telarañas No chicos No Pero Ahí no está la telaraña Ay no chicos Se acabó Se acabó el tiempo No Ahora va a subir Y otra telaraña Es que de verdad Y si no le va No chicos Se acabó el tiempo otra vez No puede ser No puede ser chicos Qué tonta soy Qué tonta soy No chicos Ha subido para arriba Y yo ahora me bajo ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? No puedo bajar No puedo bajar Es que de verdad ¿Cómo que? Es que Se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese chico? Zan Dan Ous Pro GTA GTA Madre mía chicos Un nombre más raro A ver Esto lo voy a quitar ¿Y por dónde estará? ¿Por dónde estará? Es que Chicos Como yo soy la araña De los Rainbow Friends El Orange Pero es que no le veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicos No le veo ¿Dónde está ese chico? ¿Dónde estás? Es que de verdad ¿Me estás haciendo Bromitas? No Es que Es un lío De verdad Y por ¿Dónde está? Es que ¿Por qué? ¿Por qué? Está Ese chico Es que Se desaparece Le veo Y después Se desaparece ¿Por qué? Y es que Ahí está el GTA Ahí está El chico GTA Madre mía chicos Y si Y si va a escapar Y si va a escapar Madre mía chicos No me imagino eso ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? A ver ¿Me voy a subir? Me voy a subir Ahí está Ahí está Ya 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 no puede escapar Oh sí Ahora 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 se baja Ahora baja Y Ahí está Zant Pro GTA No A ver ¿Qué tiene? Tiene No me digas No Espera Espera chicos Tiene una llave No Tenía la llave Amarilla ¿No? Tenía la llave amarilla Tiene la llave amarilla Eso es A ver Una Solo le falta Abrir La caja Ya está A ver Voy a subir Toma Chicos Pero Ay que pro soy Es que de verdad Que pro soy Que pro soy Habéis visto Es que No Lo veis Projetea Se ha caído Ah O sea Se ha muerto Pero Lo veis Es que He visto a una chica Que estaba por ahí No sé ¿Dónde está ahora? ¿Dónde estás? Ahí está esta chica Ahí está esta chica Eh pero ¿A dónde bajas? Estaba abajo Estaba abajo Está ahí ¿Esto qué es? No he visto eso nunca ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Grey Gracie Madre mía ¿Esto qué es? De ver ¿Esto qué es? A ver Ahí está esta chica A ver ¿Tú crees que yo soy tan Tonta? O no ¿Y dónde estás? Ay Es que Ahí está Ahí está esa chica Ahí está aquí La chica Ay no Pero Madre mía Voy a poner ahí La telaraña Cuando O sea Cuando va a subir Pues Le va a Le va a pillar La telaraña Y ya está Y se va a acabar El juego A ver ¿Dónde está? Es que ¿Por qué son tan rápidos? Es que Yo soy muy Muy lenta Y Ellos son muy rápidos Ay no Solo le falta La La llave morada Ay Estás aquí Claro Pues Lo siento A ver Voy a poner la telaraña Toma Ya está Ya está chicos A ver Es que quiero hacer un truco Truco No Es que no puedo Ay no chicos Ahí está otra chica Ahí está otra chica Por ahí ¿Crees que no te voy a Comer Ni nada? ¿Tú crees eso? Ahora va a cerrar la puerta ¿No? ¿No vas a cerrar la puerta? ¿En serio? Claro Se va a safe zone Se va a safe zone No Es que ¿Por qué lo haces? Es que no entiendo ¿Por qué? Es que Se ha buggeado el juego Ya está Se ha buggeado El juego Ah está Está dentro Está dentro de la casa A ver ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a Estar Voy a estar aquí Es que Es tontita Es tontita Va a busca Ponía va a busca Da igual Voy a hacer así Chicos Es que soy inteligente ¿No? ¿O no? Soy tonta ¿Dónde está esta chica? Ahí está Ay no No te vas a escapar No te vas a escapar Y ya se va a safe zone ¿No? Chicos Qué difícil es Qué difícil es Ay no Ya está chicos Menos una Menos una Chicos Ya pueden escapar Y es que A ver Voy a poner la telaraña aquí Es que Bueno No soy camper Pero Voy a ser un camper Porque si no Todos van a escapar De ahí De verdad Solo falta ella Ya está Ya está Ya está chicos No puede ser No me digas Que he matado a todos No Todavía no No Ha escapado Ha escapado Bueno Es solo una persona Así que No pasa nada Pero ¿Por qué son Tanta Tanta gente? ¿Por qué son Tanta gente? No entiendo Menos una Menos una Tienes tiempo Pelatocino No Pelotocino Pelotacina No sé chicos Solo Ha podido escapar Una persona Solo Ya está Has matado A todos Los supervivientes Si chicos Y solo ha podido Escapar Solo Unica persona Creo que Vi algo afuera Chicos Y soy yo La araña De purple De los rainbow Friends Ahora mismo Tengo muchísimo miedo Porque no sé A quién Va a picar La araña Esperen No No me digas Que soy yo No me digas Que soy yo No No Chicos Me picó La araña Me picó La araña Chicos Y ahora Me voy a convertir A purple Araña De los rainbow Friends ¿Os imagináis Eso? Bueno chicos Como ahora soy Una No sé Una araña De purple De los rainbow Friends Es que no puedo Imaginar eso Y a ver ¿Qué pone ahí dentro? Esos caminos Morados Solo son visibles Para ti Úsalos para Escalar paredes Coloca redes Para atrapar Bueno redes No pero Tela arañas Para atrapar Jugadores Y tu objeto Matar Tu objetivo Perdón Creo que Creo que Vi algo afuera Chicos Y soy yo La araña De purple De los rainbow Friends Chicos Madre mía No me lo puedo Imaginar No me lo puedo Imaginar Ay La primera Persona Que voy a matar Que voy a matarla Es que Claro Y se va Y se va ¿Crees que soy Tonta? ¿Crees que soy Tonta de verdad? Oh no Ay Ya está chicos Menos una Menos uno Toma eso Ay ya está Se ha caído Una persona ¿Dónde está esta chica? Ah se ha ido Para arriba Ay no Ay no Y se llama Orange Y se llama Orange Encima Ay mi amiga De color Ay no puede ser Orange ¿Quién va a poner Un nombre de Orange? Ay no Casi 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 Falta un poquito Falta un poquito Para matarle No No Pelotocino ¿Cómo se llama? Ay pelotocino Ay no Madre mía Ya está Rambo balón Ha caído A ver chicos No me digáis Que ya No puede ser Ya Ya pueden escapar No No pueden escapar De momento Pero es que Chicos A ver Tienen que abrir eso Voy a poner Una telaraña Ahí Es que si van a abrir La puerta Es que no vamos bien Ay Orange Es que es Es una profesional De verdad Es profesional O sea que le faltan Le falta Solo La batería Y la Llave Verde Y ya está Chicos No quiero que se escape No quiero Espero que se escapen Si se van a A ver Voy a poner otra telaraña No Mejor no Mejor no Mejor Es que tengo Seis telarañas No sé No sé a donde Pueden ponerlas Ahí está No 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 Esperen Eso está Eso está Cerrado Eso está Cerrado ¿Crees que yo Soy tonta Es que chicos Ahí está Seguramente La llave Verde O batería Y si van a coger Esta batería O Llave Verde Van a escapar Es que van a escapar Ay no Ay no Chicos No 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Voy a hacer así Es que chicos Si Ay toma Minus una Eh no Sé que tú tienes Esta llave Sé que tú tienes Esta llave Mejor que no Es que ya está Abierto eso La caja esa Y Hay un spray La insectida Si Si van a ponerla Madre mía Vamos Vamos mal chicos Vamos mal De verdad Vamos mal A ver chicos Yo he puesto una tela araña Y ahí Ahí Me estás perdiendo Mi tiempo Estás perdiendo Mi tiempo Es que de verdad Está perdiendo Mi tiempo Toma Ya está chicos Menos uno Y Ya está Dani Virul 0 3 0 5 Ha caído Ha caído Chicos Es que A ver Me faltan Dos personas Creo No Tres Ya tres Ya me faltan Tres Madre mía Ya está Ya está chicos Ya no puedo Ni coger Ni el spray Ni la llave Nada 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 Chicos Madre mía Qué mala soy Bueno Es que soy camper Soy camper Es que es muy mal Muy mal Tengo que poner otra tela araña Otra tela araña Ya está Ya se van a subir ¿Veis? Se suben Ya está Ya está Me falta la última tela araña Chicos Y esta tela araña Voy a utilizar Con No sé ¿Y tú por qué estás bailando? Eh niña No bailas ¿Sí? No bailas Se está bailando Ay no Ha cogido esta tela araña Ya está Ay no chicos No hay no Bueno menos una Y me falta la Es que Esta chica La de La de que tiene el nombre orange Es muy profesional Es muy profesional De verdad No le puedo ni pillar No le puedo ni pillar ¿Veis? Ay no chicos Ay no ¿Qué va a hacer? Estás perdido de mi tiempo ¿Eh? Orange Eh Ven aquí Orange Ven aquí Ay Y está Y es que Y es que se cierra la puerta ¿Para qué? ¿Para qué? Es la pregunta ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? ¿Crees que yo soy tonta? ¿De verdad? Madre mía Está perdiendo mi tiempo Este chico va a hacer algo Ah no Que tengo una tela araña ahí Ay no Es que esta chica Es que Es una payasa De verdad Es una payasa Una payasa Es que abre la puerta Y la cierra Y la cierra Encima Y la cierra Es que Madre mía Va Que yo no voy a matarle Que yo no voy a matarle A ver chicos Tengo una idea Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí O sea que O sea que Tengo una idea Tengo una buena idea No sé si va a funcionar Pero A ver Tengo que revisar todo Por todos los lados Está aquí Está aquí Está aquí Chicos No No le puedo pillar No le puedo pillar Ah Chicos Qué difícil es Qué difícil es Madre mía Faltan dos minutos Y O sea que No puedo matarle No puedo matar ahora Es que Es muy Así Ay no chicos Es que Se escapa Es que se escapa Se escapa muy rápido No sé qué tiene Pero es muy rápida Es muy rápida ¿Lo veis? Madre mía Me parece que estamos jugando a pilla pilla No Pero es que Es muy rápida No puedo No le puedo pillar Me está haciendo Bullying No sé A ver ¿Y qué hago? Bueno ya está Ya 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 no va a escapar Seguramente Ya no va a escapar Porque falta Un minuto y diez segundos Y es que No hacen nada ¿Veis? Que una chica Está perdiendo mi tiempo Otro chico Que no sé ni quién es Madre mía Tudol Ay toma Se ha muerto Se ha muerto Por ser payaso Se ha muerto Por ser payaso Puta Madre mía Un hombre más raro Esta chica ahora Madre mía Madre mía Faltan treinta y nueve segundos Bueno voy a poner Esta telaraña Aquí Porque yo no quiero Tener más telaraña Así ya está chicos Faltan Veintinueve segundos Chicos Y pues No han podido escapar Eso es bien A ver Que no he podido Matar a todos Eso no pasa nada Porque es que ¿Veis? Que no se han escapado Eso es bien Y bueno chicos Eso es todo ¿No? Ay no Orange Que te voy a matar Faltan siete segundos En serio No quieres que te Que te mato No No quieres que te mate Vale Pues da igual Los sobrevivientes Se quedaron sin tiempo Buen trabajo Creo que vi algo afuera Chicos Y soy yo El red Araña De los rainbow friends A ver chicos Solo somos dos Sentados en la mesa Y es que Si la chica No va a ser la araña Y No puede ser La chica es la araña O soy yo ¿A quién va a picar la araña? ¿A quién va a picar la araña? No chicos No puede ser Me picó la araña Me picó la araña Chicos Es que yo flipo Me picó la araña O sea que Ahora voy a Yo voy a hacer la araña Chicos Vean esto Soy la araña Red De los rainbow friends ¿Lo veis? No sé chicos Es que me encanta Me encanta su Ropa Y no sé Su uniforme No sé chicos De verdad Me gusta Me gusta Estos comidos Caminos Morados Solo son visibles Para ti Usalos para Escalar paredes Coloca Con la colastera Bueno da igual Creo que vi algo afuera Chicos Y soy yo El red Araña De los rainbow friends ¿Os imagináis esto? Chicos De verdad me encanta Me encanta ¿Veis como camina Y como tiene los ojos? No sé chicos A ver Voy a poner La telaraña aquí Ah Bueno No han cogido Casi nada Entonces Eso es bien Porque A ver Ahí tienen algo Seguramente Ah Tienen la escalera puesta Tienen la escalera puesta O sea que hay Más gente por ahí Chicos Esperen Te voy a hacer así Para que no Para que no eso Ey ven Verónica O como te llamas No se pone Verónica Ey mi compañera ¿Quieres que? Ay Tiene un Maliniterone ¿No? Hola Ay no Ya está chicos Primera persona Que le voy a matar Es el Spring Bonnie ¿Lo veis? Menos una Menos una chicos Qué bien ¿No? Ay pero ¿Cómo? Se la 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 ¿Qué? Esperen chicos Pero Estaba ahí ¿Y ¿Y qué estaba Haciendo ahí? Eso es la Pregunta Porque ahí Ahí está Puesta la Tela araña ¿Cómo? No entiendo Chicos De verdad No entiendo A ver chicos ¿Dónde está la Gente? ¿Dónde está la Gente? Voy a cerrar Las puertas Porque si Ahí no hay Nadie O sea que Y ¿Cómo has Subido? ¿Cómo Has Te has Subido? ¿Cómo? No entiendo No entiendo De verdad Yo soy Tonta chicos Soy Tonta ¿Cómo se Ha escapado? O sea que Tenía puesta La tela araña Ahí ¿Por qué no? No Chicos Ey La chica Ahí está Que se parece A mí Un montón Que solo No tiene La mariposa Madre mía Chicos Y además Y además He puesto Mal La tela araña He puesto Mal ¿Veis? Que ahí Se puede Pasar Y ya está Ah ese chico Ese chico A ver Que te puedo matar ¿Veis chicos? Soy un pro ¿No? De verdad Eh ven aquí Ven aquí Y ya está Chicos Ah pues Ese chico Se ha caído Como lo pone ahí Pero Se ha muerto Ey Pelotocino Ven aquí Ven aquí Ey Ey Ali Ven aquí O como te llamas Lo pone Ali Ey Ven aquí Ven aquí ¿Crees que yo soy tonta? No 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 Esperen Menos uno Menos uno A ver chicos ¿Dónde está la gente? Que solo faltan Seis minutos De juego Creo que solo falta Una persona ¿No? Creo que solo Falta una persona Ey Quería que 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 Ay no Chicos Odio a esta zona De verdad Odio esta zona Porque Lo veis Es que es Safe zone O sea que Ay no Se ha escapado No chicos Se ha escapado Se ha escapado No A ver Da igual Que le falta un montón De cosas De conse Bueno Le falta un montón De verdad Y no lo puede hacer sola Ella No lo puede hacer sola Porque esta puerta Porque esta puerta Está cerrada Por ejemplo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ey Chica ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¿Está ahí? Ay no Me he asustado Pensaba que he estado por ahí ¿Dónde está la chica? Es que de verdad ¿Se ha escapado? Ok A lo mejor está arriba A lo mejor Está ahí chicos De verdad La La chica estaba ahí Todo el rato O sea todo el tiempo Madre mía chicos Ay De ahí no puede escapar Y No 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 Ven aquí Ven aquí Que le falta poco Que le falta Poca vida Le falta poca vida Le falta Un poquito O sea que Ey Y es que Además Cierra las puertas Madre mía chicos Pero Es que Ay A esta sí que la voy a matar A esta sí que la voy a matar Esta es No sé Esta es nueva No la he visto En ese juego Ya está IHV Ya está Ay Otro chico Madre mía chicos Pero que fácil es Eh A donde vas Pero tocino Ven aquí Ey Que le falta poca vida Que ton Ya está Muazial Ay Pero Tanta gente Se ha unido A este servidor Tanta gente Nueva Madre mía No la he visto Ahí está No No he visto a esta gente Ey Pero tú ¿Qué haces? Eh Chico Niño ¿Cómo te puede llamar? Ay Chica Rubia Pero Es que Tanta gente Se ha unido No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que Se sube Y se va a bajar Por ahí ¿No? Sí chicos ¿Lo habéis visto? Ay Chicos Qué bien ¿No? Qué bien Lo vemos Ay Ven aquí Ven aquí No 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 Esperen chicos Ay no No Quiero comer Quiero comer a esta chica Quiero comer a esta chica De verdad Ey Pero no hagáis eso Es que de verdad ¿Crees que yo soy tonta? Bueno Bueno Sí que soy tonta Pero No tanto O sea que No tanto Ay van aquí No Sí 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 Chicos Esperen Pero ¿Por qué es más rápido que yo? ¿Por qué es más rápido que yo? ¡Ya está! No Menos Menos Ya está chicos Ya está Qué trampo Ya está Ya está chicos Menos una Menos mal Head M Uno Yo que sé Se ha caído O sea Le he matado Ay Ven aquí Chicos Pero Es que Este chico Sí que es profesional Porque es que Hace estas cosas Muy así ¿Me entendéis? ¿Dónde está? Se ha ido por aquí Lo saqué ¡Otro chico! ¡Otro chico! Es que Madre mía A ver Ya está ¿Por dónde? ¡Ay! ¡Ya está chicos! No puede ser Que voy a matar a todos Que voy a matar a todos Bueno Iba a matar a todos Ven aquí Alex Que Bueno chicos Ya está Me falta Me falta él Solo Creo Y voy a matar a todos Chicos Pero que buena soy ¿No? Que buena soy ¡Ya has matado a todos Los supervivientes Chicos! Que Buen trabajo ¿No? Eso fue un buen trabajo Bueno chicos Pues deja un like Si te gustó este video Suscríbete al canal Y presiona la campanita Para que no te piedras Mis nuevos videos Adiós